Contextos. Contexto ambiental. Así es, recibimos vía telefónica la presencia del químico Rodrigo, Rodrigo Martínez Rangel, para tener este contexto ambiental. Rodrigo, ¿Qué tal? Muy buenos días, te saluda Marcela Pámanes, gracias por estar con nosotros en este espacio del contexto ambiental. Buenos días, Marcela, Juan, y a todos en cabina por ahí, ya sobre todo a nuestro auditorio tan amable que nos escucha. Bueno, cuando oímos decir que la Ciudad de México entra en fase uno de contingencia ambiental, no sé lo que nos imaginemos, pero sí sé que ello se refiere a un problema mayúsculo que afecta la salud de los capitalinos de una manera muy grave. El solo pensar que durante el descenso de un avión en la capital se ve una capa grisácea oscura o una nata, como se le ha denominado, a la concentración excesiva de partículas suspendidas, líquidos y gases tóxicos, concentrados en las capas inferiores de la atmósfera, da horror. Ya que ello significa que los capitalinos se están asfixiando químicamente con sus propios contaminantes y que no hay ley que prevenga o pare estos fenómenos. Ya que si bien es cierto, existen algunas, como la de equilibrio ecológico, de protección al ambiente, las normas ambientales y otras normas. Estas son letra muerta ante tantos vehículos automotores, ante tanta industria y ante todo tanta corrupción que envuelve el problema en conjunto. Necesario es aclarar que los contaminantes más importantes son partículas suspendidas de 1, 2.5, 10 y 100 micras y mayores. Los gases monóxido y dióxido de carbono, dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el benzeno, el tolueno y otros muchos que en concentraciones distintas, por supuesto el ozono, contribuyen cada uno de ellos a generar la contaminación del aire y cuando son muy altas sus concentraciones aparecen las natas como la que padecieron en días pasados los capitalinos. Por otra parte, los gobernantes parecen no entender que la contaminación del aire no tiene fronteras y, por ideas obtusas, el gobernador del Estado de México prohíbe que la basura que genera el DF siga depositándose en los sitios de confinamiento que por años han sido utilizados, como si con esta medida se frenara la contaminación en conjunto. Creo que el gobernador, en medio de su ignorancia, toma medidas tontas para que se vea que hace algo en pro del ambiente. Habría que revisar, en este caso, si esos sitios de confinamiento cumplen con las normas ambientales. Pero, ¿y la laguna no está contaminada? Bueno, es decir que se tiene un centro de monitoreo ambiental, cuya función es medir las concentraciones de contaminantes del aire, agua y suelo, y no solo del aire. Pero lo principal serán las acciones que se tomen por parte de las autoridades que obliguen a ciudadanos, industrias y campo a que se tomen medidas para el control y disminución de los contaminantes ambientales. Hay que reconocer que existen esfuerzos ciudadanos para luchar en contra de la contaminación, como los grupos que utilizan la bicicleta, pero esto no es suficiente, falta mucho por hacer en este aspecto. Tenemos historia de contaminación grave, como es la emanación de contaminantes por parte de Peñoles, que generó y pudiera seguir generando enfermedades de los habitantes de la laguna, pues sus contaminantes, aunque en menor cuantía, siguen estando presentes en nuestro suelo y aire principalmente. Es cierto, la empresa ha invertido millones de pesos en controlar sus emisiones, sin embargo, estas no están en cero todavía. Sin embargo, no se debe bajar la guardia ante toda esta serie de amenazas que pueden afectar la salud de la población, que de por sí está siendo menguada por las epidemias virales, que aparte de todo pueden ser causadas por la misma contaminación que produce el cambio climático. Con todo esto podemos deducir que este planeta es único y que al mismo tiempo es todo un sistema que se encuentra interconectado y es interdependiente. Es decir, las cuestiones climáticas afectan los hábitats de muchas especies que al tiempo se ve que se encuentran en otras zonas en las cuales no estaban y por ello, por ejemplo, los virus cuyos vectores son mosquitos que habitaban en otras zonas del planeta, ahora se encuentran en algunas en las que jamás vivían. Ahora bien, estos problemas de contaminación pueden ser evitados si nos ponemos a trabajar junto a nuestros gobiernos exigiendo un día y otro también que se pongan a trabajar en los asuntos que se encuentran descuidados o mal atendidos, como es el caso que nos ocupa esta mañana, Marcela. Bueno, pues de verdad una contingencia tan importante que movió inclusive que el presidente hiciera una serie de declaraciones e inclusive motivó una diferencia, pues en serio, difícil entre el Mancera y entre Herubiel Ávila de la Ciudad de México y del Distrito Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México respectivamente. Entonces, sí me parece que son situaciones que pueden venirse agravando, pues si no se toman cartas en el asunto a la brevedad, pero de esto lo hemos dicho hace muchísimo y tal parece que... No, 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 estamos desde el 97 que explotó la bomba peñolera, ¿verdad? Sí, bueno, en relación a la Ciudad de México, pero luego iba a volver acá a Torreón. Bueno, recientemente vecinos de la colonia Torreón Jardín se quejaron amargamente de que había unas partículas negras en los patios, por encima de los coches, etcétera. Y entonces vienen las especulaciones, Rodrigo. Sabemos que hay una unidad de monitoreo ahí arriba de la iglesia del Sagrado Corazón de María en Inmaculado Corazón de María en Torreón Jardín. Pero finalmente no tenemos la certeza de cuáles son las evaluaciones que se hacen porque no se hacen públicas, Rodrigo. Sí, eso sería una exigencia nuestra, ¿verdad? Por parte de la ciudadanía el que el gobierno de Coahuila, el gobierno de Torreón y el gobierno de Gómez Palacio y Lerdo se pongan las pilas y pongan en línea todos esos resultados para que estemos informados cuando menos los ciudadanos de lo que está pasando en nuestro entorno. Porque si bien es cierto, está el Centro de Monitorio Ambiental, sus resultados son desconocidos por la mayor parte de la población. Exacto. Es que eso es lo que estaríamos pidiendo, que fueran conocidos por todos, así como la Universidad Iberoamericana ha hecho el esfuerzo de ofrecer los datos sobre la radiación ultravioleta, pues así también sobre la calidad del aire. Claro, claro, y del suelo y del agua, porque todo esto está contaminado. Días como hoy, yo no sé si tú ya saliste, pero hay una polvo, hay polvo en el ambiente, porque no se ve el azul del cielo como tendría que verse, sino se ve como esa especie de nata. Nosotros acá pensamos que es exclusivamente tierra. ¿Será así? No, sí, es el polvillo. Y es el polvillo que se levanta en estos días de tolvaneras que se retrasaron un poco, en febrero no hubo más que una o dos, y ahora en marzo están habitualmente por las tardes, o ayer todo el día estuvo el viento un poquito fuerte, ¿verdad? Entonces, son las partículas, y esas partículas son las que generan muchas alergias. Todas esas partículas, independientemente de la floración, ahorita que está en su apogeo, esas partículas en otras épocas del año son las que dañan el aparato respiratorio de muchas personas, y son las que hacen que las personas que no eran alérgicas sean ahora, y que no eran asmáticas lo sean ahora. ¿Por qué? Porque esos polvos, esas partículas de menos de 10 micras, nos están llegando hasta los alveolos pulmonares y producen ahí reacciones alérgicas. Claro, por supuesto. Bueno, pues serio el asunto. Rodrigo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy sábado y que hayas puesto el acento en este tema, que sin duda alguna es importante. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Rodrigo Martínez Rangel estuvo con nosotros en el contexto ambiental.